Nacho Palau ha concedido su primera entrevista tras su paso por Supervivientes 2022, donde ha revelado cómo ha sido su última charla con Miguel Bosé. Todo parece indicar que la relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé tras el paso del primero por Supervivientes 2022 ha dado un giro de 180 grados. En una entrevista concedida a la revista a 10 minutos, Palau ha revelado el contenido de su última conversación con su expareja, la cual tuvo lugar hace unos días, y en la que el cantante le felicitó por su concurso. Pese a que Bosé se mostró conciliador con él, el ceramista no piensa quitar la demanda de filiación que interpuso contra el artista. Y es que, en la actualidad, Palau se hacía cargo de dos de sus mellizos, Ivo y Telmo, mientras que su ex hacía lo propio con los otros dos, Diego y Tadeo, pero a nueve. 0-0-0 kilómetros de distancia, en México. El ex concursante de Supervivientes no quería separar a los hermanos, pero, según reconoce ahora en la entrevista, en estos momentos tampoco le vendría bien una custodia compartida, porque me costaría mucho separarme de Ivo y Telmo. No obstante, Nacho Palau confía plenamente en que estos asuntos se solucionen cuando se pueda dialogar y confiar en el otro progenitor. Cuando haya confianza absoluta en el otro cuando tus hijos están con él. Y mucho respeto. Según el valenciano, Miguel Bosé no está tranquilo cuando sus hijos están en chelva, ya que le preocupa su seguridad. Palau sobre su relación con Cristian, quería poner a prueba mis sentimientos hacia él por otro lado. Palau también habla en la mencionada entrevista sobre Cristian, su actual pareja, quien trabajó unos días junto a Miguel Bosé como gestor de unas entrevistas hace muchos años. Así es que ambos ya se conocían y, según Nacho Palau, su relación no fue muy fluida. Uno de los motivos por los que aceptó participar en el reality fue porque quería aclarar sus sentimientos con Cristian. Y lo ha conseguido. También cree que su expareja puede haber sentido celos al ver que había revelado que mantiene una relación con otra persona en el puente de las emociones. Pero es algo que, para él, es normal, pues después de una relación de 26 años es comprensible, a lo mejor yo también me hubiera puesto celoso aunque ya no quede nada entre nosotros. Fue durante el puente de las emociones cuando Palau reveló que mantenía una relación con Cristian. Me salió. Me dejé llevar. Cuando me fui a supervivientes signo de exclamación abierta una de las cosas que quería poner a prueba, y aclarar eran mis sentimientos hacia Cristian. Además, ha revelado que no habría podido participar en supervivientes signo de exclamación abierta si su pareja no se hubiera quedado al cuidado de sus hijos y de su madre, enferma de cáncer. Palau tras su paso por supervivientes, ha supuesto una tranquilidad económica para el ex-superviviente, su paso por el concurso ha supuesto un antes y un después en su vida. Los tres meses que ha pasado en la isla le han merecido la pena porque ha supuesto una tranquilidad en el tema económico y en el tema emocional. Vengo mucho más fuerte, con muchas ganas de hacer cosas y con proyectos. Con ganas de empezar un curso nuevo con mis hijos. Además, asegura que en supervivientes ha hecho amigos de verdad, como Desi, Marta Peñate y Ana Luque. Sobre sus planes de futuro, Nacho Palau asegura que quiere montar un negocio relacionado con la restauración, me gustaría montar un restaurante, una casa rural, un parque de animales. Aunque su deseo es quedarse en Chelva, el pequeño municipio valenciano donde reside junto a sus dos hijos, quienes van a un colegio público que les encanta. Gracias. 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 Gracias.